qué tal buenas tardes buenas noches cuando vean el vídeo pero buena igual en esta ocasión estamos trabajando en esta motito es una m de agusta y del año le estamos haciendo el deflector ya que originalmente viene así entonces no tiene una aerodinámica que proteja al piloto por lo tanto ese coach ahí anda el boxer americano por lo tanto estamos bueno ya diseñamos un deflector que vaya acorde a la moto en la plantilla después de ver las curvas para que cumpla un perfil aerodinámico y un flujo raminal para poder proteger al piloto que le gusta correr del viento aquí tenemos esta joyita qué más puedo decirle es muy agradable trabajar con una moto italiana miren qué hermosura el diseño italiano es pero extraordinario y aquí se cumple lo que le digo he dicho en vídeos anteriores cosas hechas a mano en esos países se valoriza la mano del artesano o la creación del artesano no como nuestro país que es lo contrario desvalorizan porque está hecho con las manos ya eso es lo más no sigo hablando mb agusta ya para la foto no hay la cámara aunque esta no es foto pero lo registro ahí está el dueño Ya, ven a ver Estás conmigo Ya, chao Ya, chao